Walmart llegó a Centroamérica en el 2005. Fue una de las primeras transnacionales que mostraron interés en el Tratado de Libre Comercio que firmó la región y República Dominicana con Estados Unidos. Para el 2010, se convirtió en Walmart de Centroamérica y a finales de ese mismo año integró a México. Durante una entrevista con el presidente de Public News, Rolando Archila, el gerente de asuntos operativos de la compañía, Marcio Cuevas, compartió la fórmula para entregarle precios bajos todos los días a los ciudadanos de los países donde mantienen operaciones. Es importantísima la relación que uno debe tener con los proveedores nacionales, porque no los puede dejar uno a un lado. Y también tiene que buscar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas dentro de lo que es la proveeduría nacional de los mercados y eso se opera en cada uno de los países. Pero hoy por hoy también tenemos clientes y clientas, que son las más importantes, que lo que buscan es ciertos productos que tienen la oportunidad de ver hoy, debido a la diversidad de cómo puede accesar uno a la comunicación mundial. Entonces, hoy por hoy nosotros poco a poco hemos tratado de buscar de ir esos productos que de alguna u otra forma nos lo dejan saber. Y es donde nuestras oportunidades de importación de productos, donde podamos negociar, repito, buenos productos de alta calidad y que le podamos ofrecer a nuestros clientes a un precio bajo, relativamente adecuado a lo que es la realidad nacional, eso nos va a permitir irnos posicionando. ¿Cuál es la filosofía que sostiene a Walmart y cómo se está proyectando? Gracias. En la teoría de precios bajos todos los días, nosotros no nos importa que alguien, no, importante no es que alguien se pueda llevar, qué sé yo, una botella de agua en esta oportunidad, porque está en oferta y entonces se lleve 24. Y gastó determinada cantidad en 24 botellas de agua, cuando lo que debe hacer es optimizar el uso de su presupuesto. Entonces, es mejor tener tal vez tres botellas de agua a un excelente precio, a un precio bajo, y eso le permita distribuir su presupuesto en comprar otros productos para su canasta familiar y que de esa forma esté satisfaciendo las necesidades y no llenar su alacena con dos o tres productos y que después no va a poder saber si los va a seguir utilizando, sino que tenga la visión de tener una canasta de compra mucho más amplia, con diferentes productos para satisfacer sus necesidades alimenticias o de higiene o de cualquier otro índice y que eso le permita pues tener una optimización del uso del recurso económico. Aunque la mayor tajada del pastel lo mantiene el comercio informal, los mercados municipales y las tiendas que se mueven por el regateo o las compras por abono, la cadena le apuesta a los estándares de calidad, así como convertir las compras en una experiencia familiar. ¿Cómo compra el guatemalteco? ¿Va a los mercados? ¿Va a las tiendas? ¿O va a los formatos que ustedes ofrecen? ¿Tienen penetración ustedes a nivel nacional suficiente? ¿Y cómo ven ustedes su crecimiento para poder alcanzar a toda la población de Guatemala? Pero no podemos obviar que existe un gran mercado informal y definitivamente hay una orientación de muchos de nuestros guatemaltecos hoy por hoy a hacer uso de la práctica, digamos, per se que tiene el guatemalteco que le fascina ir al mercado? Yo entiendo por dos razones. Una, porque no le gusta la formalidad y el tema en algunos casos de tener que pedir una factura o obtener que les fascina ir al mercado porque están acostumbrados al regateo. Y normalmente pues hay productos de buena calidad, supongo yo, en el mercado guatemalteco, pero tendemos que entrar a la concientización de la higiene y la salud. Muchas veces no sabemos si estos productos son manejados con algunas prácticas de manufactura, agrícola o cualquier otro índole que permitan a los compradores estar seguros de que eso no les va a generar ningún tipo de daño a la familia. Y en algunos lugares hemos visto también que se da la oportunidad de que las familias todavía compran apuntando su compra en cuadernitos y les llevan la cuenta y pagan semanalmente. Y eso en algún momento nosotros, en base al crecimiento que ha tenido la utilización de la tarjeta de crédito y débito que se ha fomentado en el país, pues también empezamos a poner en nuestras tiendas de despensas familiares, más así despensas, no digamos en los supermercados en las tiendas, no, el uso de estas tarjetas. Tengo 44 años, toda la vida nos hemos dedicado al campo y hoy que estamos en el proyecto de Fundación Walmart, pues creo que nuestra vida puede cambiar y la de muchas personas también. Walmart también piensa en los ciudadanos como una parte importante de la actividad económica de cada país, por ello impulsa programas para comunidades que los incluyen en el abastecimiento de productos, de reforestación y brinda asistencia en los momentos de calamidad. ¿Qué me puedes contar? ¿En qué áreas ustedes apoyan causas alrededor de la sociedad? ¿Cómo se desarrollan? ¿Cómo desarrollan dentro de la empresa la responsabilidad social? En el tema de reforestación estamos sumamente comprometidos, tenemos pactos directos con la Fundación Defensores de la Naturaleza y ahí hemos agarrado un compromiso directo ya por varios años de estar reforestando varias áreas del Parque de las Naciones Unidas en Amatitlán. Trabajamos dos programas que son muy importantes, que dan oportunidades a proveedores locales de cada uno de los países. Uno es Tierra Fértil, donde se busca la utilización de productores locales de productos frescos y también contamos con un proyecto de apoyo para pymes que se llama Una Mano para Crecer, donde ya pequeñas y medianas empresas con cierto poder de comercialización y producción en base a esta innovación y desarrollo de sus productos puedan llegar a conocer cuál es la forma de operar de Walmart, ver si ellos se sienten en la capacidad de cumplir con los requisitos y normas para poder llegar a negociar y nosotros si eso se lleva a cabo en ciertas rondas de negocios que podemos programar y luego poner a disposición de nuestros clientes y nuestras clientes el producto de ellos en los anaqueles de nuestras tiendas. Cuando hay una calamidad en un país, como esperamos no sucede este invierno, en Guatemala por una u otra razón, nosotros tenemos un programa que lo aplicamos inmediatamente, se llama Manos Amigas y eso tenemos un convenio con Conred en el cual en el momento en que pueda haber una catástrofe y se declare una alerta roja nacional, nosotros podamos poner nuestros puntos de venta, todos los que hay en el país, con los centros de acopio. Para los próximos años la compañía prevé la apertura de nuevas tiendas con las que busca generar mayor inversión, empleo formal y mantener esa relación con los proveedores que brinden, como dice su lema, precios bajos todos los días.